En ese proyecto de resolución se plantea una citación a la señora Rosana Siri en representación de Amici Negocios Inmobiliarios, quien ha sido los que han tenido a la venta los lotes del loteo, valga la redundancia, de Sueños del Sur. Como ustedes han visto en varias sesiones, hemos tenido la visita de los vecinos de este barrio reclamando el incumplimiento de obras y algunas mejoras que habían pactado a la hora de la compra de estos terrenos. Ellos nos aseguran que la vendedora de estos terrenos ha sido la señora Rosana Siri y como ha pasado un tiempo prudencial y no hemos tenido respuesta, ni formal ni informalmente, de parte de la empresa, de qué es lo que está pasando, a qué se deben las demoras, si pretenden o si va a haber algún arreglo con los vecinos o un reconocimiento por el tema de estas demoras o mejoras que han tenido en este barrio, entonces consideramos que es necesario citar a algún responsable para que venga munido de información y nos informe, ya que acá estamos representando a todos los vecinos y a todos los sectores políticos, de qué es lo que está pasando y si el municipio, a través del reglamento de edificación vigente, que prevé sanciones para aquellos privados que no cumplen con el tema de los loteos cuando se les designa alguna obra en específico, si ha recibido de parte del municipio alguna sanción económica o de algún otro estilo. Esta noche hubo dos planteos, la posibilidad de que venga Rosana Siri solamente y también hubo un pedido para que en esa misma reunión, el próximo lunes, también estén los vecinos. Sí, porque digamos, sería escuchar las dos campanas. Están los vecinos que reclaman, de una forma totalmente entendible, de una ordenanza que ha sido aprobada en el año 2011, que este consejo aprobó de buena fe, donde Enrique Bestraite donaba las calles para hacer la apertura nuevamente, y esos vecinos que compraron, digamos, de buena fe. Entonces, consideramos que es momento de reunir a las partes, que se escuchen entre ellos y que escuchemos las dos versiones de qué es lo que está pasando o qué es lo que ha pasado a lo largo de este tiempo. Ahora, el próximo lunes a la reunión de comisión, ¿viene solamente Rosana Siri o van a estar los vecinos también? Vamos a ver qué plantean los vecinos. Si quieren venir, yo creo que son los más interesados en este momento, en escuchar y en saber cuál va a ser la solución que se les va a dar. Sabemos que ellos han sido recibidos por el Secretario de Obras Públicas en su momento, que él se puso a su disposición, pero si bien esto es algo privado, digamos, el municipio es un barrio que pertenece al municipio, digamos, el Secretario de Obras Públicas tiene un alcance, digamos, bastante limitado hasta donde puede ayudarlo, en la mejora de las calles, en la prestación de servicio. Pero hay obras concretas y puntuales que se les prometió a la hora de comprar esos terrenos que no se han cumplido y en ese momento el que tiene que dar respuesta es la inmobiliaria. Este tema es por el pedido y la demanda de los vecinos, no solamente que han venido al Consejo, sino que nos han seguido hablando y demás. Necesitamos la versión de la inmobiliaria, en la cual los mismos vecinos manifestaron de que una de las vendedores era de Rosana, entonces por eso fue convocada para que nos comenten un poco cuál es la visión o lo que cree la inmobiliaria. ¿Va a venir de esa sola o alguna parte más, digamos? Nosotros, o sea, la resolución fue el pedido para Rosana Siri, en el cual el concejal Gramini la amplió para que también venga el dueño del terreno, que sería el señor Vestraite, en el cual, bueno, en la semana trataré de informar a los dos que están convocados o citados el lunes que viene a comisión para charlar este tema. ¿Y la posibilidad de convocar nuevamente a los vecinos? Esto, como nosotros le hemos manifestado a los vecinos, vamos a tratar, si bien es una cuestión de conflicto entre privados, creemos que es una ampliación a un loteo dentro de la zona urbana, creemos que como concejales tenemos que un poco interiorizarnos más del tema, yo creo que estuvimos trabajando al respecto, nada más que tampoco queríamos tocar en otro momento que era un problema electoral, no queríamos que se vuelva una disputa política, sino que se llegue a buen puerto, y bueno, seguiremos trabajando, es muy probable que también hablemos con el secretario de Obras Públicas y volvamos a tener una charla con los vecinos, lo vamos a ir viendo, dependiendo la charla que tengamos con la gente de la inmobiliaria, en este caso, y bueno, después seguir evaluando, en lo que podamos hacer como consejo, nosotros no vamos a hacer, a determinar un fallo, porque no somos el Poder Judicial, pero sí ir viendo y tratando de llegar a acuerdos para, como dije en su momento, en aquel momento, tratar de que se llegue a un puerto y se terminen todas las obras y los vecinos estén medianamente conformes.